¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una uña almendrada paso a paso. Para esto ya tenemos aquí previamente la uña totalmente preparada y vamos a poner el tip. Esta es la manera más fácil en la que puedes realizar tus uñas almendradas si se te complica manejar el molde. Voy a poner un poquito de pega en la zona de la sonrisa de nuestro tip y llevamos a posicionarlo súper bien. Debemos tener muy en cuenta que el tip quede exacto de lateral a lateral y no se vea más pequeño o más grande de la uña. Así nos aseguraremos que todo se vea muy estético. Vamos a poner una marquita justo en el centro donde queremos que quede nuestra punta de la uña y allí vamos a hacer el corte de esta manera en diagonal. Les recomiendo que utilicen un corta uñas con esta curvatura así circularcita para que se hace más fácil el corte y en realidad queda con la forma que debería quedar la almendra ya que el cuadrado nos realiza un corte demasiado recto. Aquí una vez esté haciendo los cortes en ambos laterales guiándome con el punto central, comienzo a limar con la lima para así darle la forma nuevamente a la almendra que quiero realizar. Es súper importante que definamos muy bien esos laterales y esa punta y por supuesto que le demos porosidad al tip para que así en el momento que vayamos a aplicar el acrílico este tenga buena adherencia. Una vez ya hagamos este proceso sacudimos todo el exceso de polvo, muy importante que la superficie siempre esté impecable para que no vayamos a encapsular ese polvillo que limamos. Limpiamos bien con un pañito que no tenga pelusitas y vamos a poner los preparadores. En este caso estoy utilizando este que es un 2 en 1, tiene el primer y el extraón así que me parece súper práctico. Y voy a elegir un cover. En este caso estoy utilizando un pincel número 10, lo voy a sumergir muy bien en el monómero y voy a tomar una perla grande. Con esta perla voy a hacer toda la uña. En este caso vamos a hacerlo solo a una perla. Miren que posiciono esa perlita un poquito más abajo de zona de cutícula y lo que hago primero es sellar esa zona para que así no tenga desprendimiento mi acrílico y por lo contrario podamos sellarlo muy fácil. El resto lo voy llevando hacia la punta a toquecitos con el cuerpo de mi pincel. Miren que lo voy haciendo así a toques y no arrastro el producto ya que así va a quedar la uña muchísimo más compacta. Cuando ya se seque nuestro acrílico vamos a limar nuevamente esos laterales para que toda la estructura nos quede bien pulida y por supuesto no podemos olvidar hacer el limado en la superficie para que así la uña quede muy pulida. Sacudimos nuevamente todo el exceso de polvo del limado que acabamos de hacer y vamos a lavar la uña o le retiramos el polvo en este caso con alcohol y nuevamente el pañito. En este caso ya la uña estaría lista para que la maquille. Este voy a mostrar un diseño súper lindo y muy sencillo. Estoy aplicando una capita de un color que sea muy parecido al cover que utilicé para unificar el color. Llevo a curar a la lámpara y voy a tomar un color blanco tiza ayudándome de este liner. Miren que voy a hacer una especie de triángulo invertido en la punta de mi uña. Este lo voy a rellenar completamente con el blanco tiza ayudándome del liner o pueden utilizar un pincel un poco más grueso. Cuando ya lo tengamos así uniforme llevaré a curar a la lámpara y ahora voy a tomar un top coat. En este caso lo voy a poner en toda la uña para así asegurarme de una vez y sellar completamente la parte de arriba. Cuando la uña esté uniforme yo voy a curar nuevamente la lámpara y voy a utilizar este efecto que es perlado. Con ayuda de este aplicador lo voy a poner solamente en esa parte donde apliqué el blanco tiza. Puede que se complique un poquito o no lleguemos a pasar pero podemos limpiar muy bien los laterales donde nos hayamos pasado para que así nos quede como más pulidito. Y bueno antes para poder sellar esto tenemos que ponerle top coat para que así no se mueva por nada el mundo de la uña y donde creemos que esté aplicado. Voy a hacer este pequeño diseño utilizando gel de construcción que es un poquito más denso y con ayuda de un liner más larguito voy a hacer estas líneas que vayan hacia la punta del diseño que acabamos de realizar con el fin de formar una especie de conchita de mar. Se va a ver súper lindo y más con ese fondo que le colocamos así perlado. Cuando ya tengamos las líneas que deseamos vamos a llevar a la lámpara y voy a poner un pequeño elemento decorativo en dorado que es una conchita y en la parte de abajo dos balincitos que la acompañen para que se vea muy sutil. De este modo ya estaría lista nuestra uña almendrada. No sé qué les parece la verdad a mí me parece la forma más fácil de realizarla. Espero que les sirva demasiado, que puedan hacerlo ustedes también y que este video les haya servido muchísimo.